...y todo y este lugar nos mata. Las hacen acá, por eso Flavia, mirá, la traje a Flavia para que... ...porque digamos que está buena, eh. Nos gusta en serio. Es un sampler no electrónico, es un sampler de... ¿Cómo se llama? ¿Vos que te veo más... una degustación? Es la primera vez que hacemos esto ahí, ve que bueno. Estas son grandes cervezas que están hechas todas con maltas traídas de... Lo sé porque me gusta mucho la cerveza y nos gusta mucho Gugler, entonces... Son todas maltas traídas realmente de afuera, no es que mezclan malta de acá con... ...con un poco de maltas afuera. Entonces, no sé, por ejemplo, tenés la Honey Beer que está hecha con... ¿Qué es esto? ...con miel, que es más de acá. ¿Perdón, yo puedo ir probando mientras hablas? Dale, dale, dale. Después, esta es una cerveza de trigo que se llama... ...Hefbysen. Hefbysen. Hefbysen, que es... Tiene miel. Miel, claro, esta Hefbysen es una cerveza de trigo tipo alemán. Estamos tomando clases con Catupecu de cerveza. No tienen químicos, ¿no? No tienen químicos. No tienen nada químico y está hecha... Esto es Fernet. Claro, esta es como si te dijera una guine, no sé...